Este paso en directo, siga el Gamax para más. It was a rainy day. Era un día lluvioso. Ustedes lo ven mucho más claro que yo. Lo veo súper oscuro, me siento ciego. A verdad, el juego. Ok, un desconocido. Someone had blocked. Alguien estaba bloqueando el camino. Entonces, I went to see... Entonces me paré a ver qué quería. ¡Ojo! The only thing I could remember. Lo único que recuerdo después es caminar arriba en un lugar... En un lugar en su carro, algo así decía. Ah no, despertar en un lugar... Porque hay un... Círculo rojo de... Satan... Satanismo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? I need to find a way out. Necesito encontrar una salida. Control... Levantarse. Vale, me agacho y me levanto. If you want to have... A closer look. Zoom. Left mouse Interact Linterna, no puede faltar linterna Entonces necesitamos algo de luz en la vida E-Flash Un cadáver, parece Ok Esto supongo que es para escapar Está cerrado Como era algo un poco obvio Vamos a salir por acá Bien, abre la puerta Estos juegos si salen lo que es la aterradora Otra puerta Vamos a sacarnos acá Se escuchó fuertísimo Creo que vas a tener que correr porque se escuchó exageradamente fuerte En caso de no necesites She's para correr Ok No, espero no tener que hacerlo Está cerrada Lugar satánico Obviamente voy a ir hacia él Me mataron Soy pro player, perdón ¿Me tenía que matar o...? Y yo me morí por estúpido Una persona decapitada Ok De chill, de chill Son partes del cuerpo creo No me voy a interactuar con esto Que si puedo agarrar es esto Las llaves Y esto ¿Las llaves son de esto o del otro? Se trata de emprender a luz un verbo Es que no quiero correr Lo digo en serio No quiero correr Pero siento que voy a tener que abrir la puerta Y irme corriendo Hacia no sé dónde Pero sonó muy fuerte Sangre O acá está la abuelita de Bob Esponja Un libro Mano roja Oh no, no tiene una pierna No tiene cabeza tampoco X De chill, de chill Un segundo Quiero mirar todo Es raro que no pueda mirar un libro Hay que elegir una puerta Esa puerta tiene una cruz Es el camino de Cristo Yo creo en esto Oh, le está a la abuelita Las novias de Patricia y Bob Esponja Creo que no es buena idea Abrir ninguna de estas puertas Vamos a abrir Me va a comer un susto Es muy largo este pase Está cerrada Está cerrada Está cerrada Una se va a abrir Yo lo sé A esta se abre Ok Yo solito Yo solito me cerro acá Cerra la puerta Que se abra Para todos los lados Ok Hay patas No es realmente Tengo que abrir estas puertas O no Cerrada Se abre Se abre A ver esto ¿Hay algo acá útil o no? No Realmente no hay nada útil acá Un baño Por si quiero cagar Cerrada Bueno Al final regresamos acá Sé que había alguien ahí Era un palo Tranqui mano No voy a vivir En la autopista Mano Perdóname Yo sé mi error Mi error No es mi culpa No es mi culpa Ser buena gente Ah Volvimos acá Oh no Estamos en un Silence Hill PT No Bueno Me queda esta puerta Está cerrada Amigos Ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que ir acá como huevo Ah vale Tengo stamina No voy a correr Ah si también recargar un huevo No Prefiero ir caminando Ah Prefiero ir caminando O en el mismo lugar Hasta que algo pase Y me asuste No Un piti Un piti Ahora Ahora falta que esto sea infinito Ah Sigue cerrado No quiero correr Porque siento que me voy a asustar Es que siento que si corro Va a haber algo al otro lado Y ah Me voy a caer sin stamina Y me van a matar otra vez No sé si ya debería A lo mejor A lo mejor Debo cambiar A lo mejor Debería ir hacia acá Creo que ha cambiado A la silla De sitio Todo sigue igual Las puertas que yo abrí Siguen abiertas El noro sigue cochino No hay nada Que tenga que hacer acá Patas Ok A lo mejor Acabé algo que hacer Y yo por meterme La cagué Puede ser Es una opción Ah Chicos Sin ver nada Nada especial No parece que no había pasado Más que ha llamado la atención Y que tal vez Necesita correr No creo que nadie Ha pasado Ay Acá no he venido Qué raro Qué raro Y no sé Ahora voy a ir hacia acá A lo mejor Ahora sí ya puedo ir Sangre Una silla Ruedas No Sigue todo igual No sé si hay algo Que tengo que ver A lo mejor Eso está abierto Ahora No Qué raro Las sillas Siguen iguales Las puertas Aparentemente Todas siguen cerradas Esta abierta Sí Igual No sé Si dice algo No A lo mejor Debo dejar La La está abierta ¿Dónde? Ah Se abrió esta puerta Ahora Se abrió esta puerta Son, You will be there Run You will Take off your Toma tu piel Corre Me dice que corra No le tengo que correr Tengo el cheese Por si acaso He's one Ah He's watching Él te está viendo Toma tu piel Corre Me dice que corra Ya corrí Cáusate Ya corrí Mano Ya corrí Ya corrí Ahí ya Poder ir A esto Escaleras Y parte baja Bueno Parte baja No hay nada Las escaleras Mano No pego Una sierra No Man No hay mejores formas de morir Que con una sierra Y ahora tengo que Seguir bajando Hasta llegar a un punto Donde Pueda abrirla Pose Se ha vuelto muy pity Esto Justamente estamos Hablando de eso Dos puertas Derecha Siempre derecha Está cerrada Está cerrada A ver Me va a asustar Y tengo que venir Corriendo otra vez Se pudo todo silencioso Lo que sea Que algo va a aparecer Fijo es así Yo tratando De No sorprenderme Y asustarme Aunque probablemente Esa es lo que voy a pasar O sea Que me sorprende Y me asuste Oh no ¿Cuál se abrió mano? Amigo Ayúdame Que causa A esa She's watching Me está viendo No mano Me está viendo Me está viendo calado Está mal Está loco Está loco Mano Está loco No pudieron Está loco Oh no Hola Mano ¿Qué tal estás? Si te vi Con una cruz Tengo el poder de Cristo Tengo el poder de Cristo Estoy escuchando La motosierra Acá muy probablemente Aparezca el pie de motosierra She's a man Bueno Me vengo a ver She's a man Me vengo a ver She's a man Que he visto Pie de motosierra Vengo a ver el tele Realmente en el 4 Ok Ese si me agarró Me agarró Me agarró Sorprendido Me huevió Me huevió No Silla ruedas Llave Seguimos Un cadáver Caos No le va Se ha dejado Como que he encontrado La llave de salida Concha No me deja ir ¿Cómo que es lo que? Tengo la llave Mano Cagada Cagada Puta madre Huevón Matame Pecaosa Pe matame ¿Qué me vas a hacer Huevón? Pecaosa Está bien Un poco Huevón Ah Pero como subo Pe mierda Ya no puedo salir No es Se ha bugeado Si es así No sé ya que tengo que hacer Porque creo que se ha bugeado Esto Así parece que se ha bugeado Ven Mano Estoy acá Hoy no me ve Mano Me he bugeado Pecaosa Mano Me he bugeado Pe Ya fue ¿Tú también te voyaste? No Tú sentaste Skin in the life You course have never found and you still will stay at this You don't forever ¿Ese era el final O es que yo lo hice mal? Fretel Batvisky ¿Ese era el final O yo lo hice mal? No sé Yo siento que lo hice mal Ahora Voy a checar Voy a checar rápidamente Si hay otro final O si yo lo hice mal Porque No necesito que lo hice mal O sea Entiendo el final malo Pero No sé Me llama un poco la atención Siento que me quedé bugeado A ver No sé Hay que haber subido este juego de terror ya Vamos a chequear A ver Aquí está A ver un canal en español Pucha No veo Ah vale Acá está Policía de Didi Solamente quiero llegar al final Si escribís algo mal O no Si estoy viendo a Genuine Creo que hay un final bueno Creo que hay un final bueno Me bugeé Vamos a sacar el final bueno Mañana gana Yacucho Esperemos Esperemos Si me bugeé Vamos a volver a hacerlo Porque Si hice lo que tenía que hacer Hice lo que tenía que hacer Pero Si me salió un poco mal O sea Me bugeé En resumen me bugeé Pucha No sé dónde he reiniciado Pero si me ponen En la parte donde estaba Si puedo Se va a girar Me va a dar la llave No sé dónde he reiniciado No sé si estaré a salvo Pero bueno Eso es lo que tenía que hacer Tenía que dejar que cayera Y agarrar la llave Pero como se me cayó encima No salió Concha Pucha Madre No sé qué hice mal ahora Vale Creo que ya sé Qué tengo que hacer Tengo que hacer lo que hice Pero él cuando vuelva Ya Ok Tengo opciones Ah tengo opciones Para hacer No No debería ser tan complicado Ok Abrimos esto Venimos acá Que se dé la vuelta Agarro la llave De chill De chill Bajamos Abrimos esta puerta A ver Tenemos que entrar primero Escuchamos esto Coins Ah pero por qué Nunca haces eso Oye Oye Esta no vale Él siempre viene por el otro lado Él siempre viene por el otro lado Esta vez Por algún motivo Vino acá de frente Vale Play Play Esto me lo paso Esto me lo paso Esto me lo paso Esto me lo paso Cheizo a man Se va a estar Eso Por eso no me dan tanto Cheizo a man No me van a terminar así En una secta Con un motosierra Creo que él viene de acá Vale Ahí inicia Vale Y ahí pasa No molestes Matame Se voy Se voy otra vez Se voy otra vez Es que es increíble Es increíble Es increíble Es increíble El chase o a man me está matando Si no se puede Vale, otra vez Disculpa Silla de ruedas Abrimos Abrimos esto Venimos acá Nos escondemos acá Que pase el chase o a man La mascota de Makima Ahí está No te voltees No seas hijo de puta ¡Apúrate! ¡Tómala! Primero esto es que vamos a escapar Nos seguía la policía Y identificamos al asesino ¡Toma! ¡Criest by Whisky! ¡Oh! ¡Buen juego, ah! ¡Buen juego, buen juego! A pesar de lo peticiano Fue un... Un buen juego Me gustó Me gustó Estuvo bien Ya vamos a tres juegos de terror en octubre Está bien ¡Buen juego! Gracias.